Sneider, gracias. En otras noticias de las regiones, hoy en Montelíbano, Córdoba, la empresa Cerro Matoso y comunidades étnicas vecinas a su operación celebraron los ocho años de una relación que ha tenido el diálogo como la principal herramienta para solucionar conflictos y alcanzar así acuerdos en beneficio de todas las partes. En este lugar donde hace ocho años las comunidades protestaban contra la operación de la empresa Cerro Matoso en Córdoba, hoy conmemoran un proceso de diálogo efectivo que permite una mejor relación entre la empresa minera y las comunidades vecinas. Quedaron una serie de componentes que se están implementando en estos momentos como es el mejoramiento a la vivienda, el mejoramiento a las vías, mejoramiento a la educación. Hemos logrado articular una gran cantidad de iniciativas, inversiones sociales, mejoras de vivienda tanto en proyectos de autoconstrucción como proyectos de construcción nueva. El tema fundamental que es el tema de la educación. Alrededor del área de operaciones de la planta de ferroníquel están asentadas 15 comunidades entre indígenas, afros y campesinos de los municipios de Puerto Libertador y San José Duré en el sur de Córdoba. La educación, el de fortalecimiento cultural, el de ambiente, el de proyectos productivos. Creo que en cada uno de ellos hemos ido desarrollando alternativas y de soluciones a las necesidades de las comunidades que nos ha permitido avanzar en cada uno de ellos. El diálogo continuo ha permitido que se puedan llevar a cabo los proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Es lo que nosotros llamamos monitoreo ambiental participativo. Son las mismas comunidades quienes están encargadas de hacer estos monitoreos tanto en temas de agua como en temas de aire. Estas comunidades trabajan en varios proyectos de fortalecimiento organizativos, comunitarios y culturales.